bendiciones buenos días no trabajamos hoy y queríamos pasar por acá y compartir algo recuerden que este canal le hemos titulado epa trabajos y más en usa en este canal compartimos unos vídeos de trabajo unos vídeos de cocina unos vídeos de reflexión vez en cuando y esto es lo que quiero hoy traer en esta mañana un vídeo de reflexión estaba pensando mientras tomaba el café mientras tomaba el café pensaba y meditaba que es la familia y esto es pensamiento mío que no lo estoy sacando de un diccionario algo si algo de la biblia se leo la biblia este la familia es algo que dios instituyó desde el principio entre un hombre y una mujer de ahí nace la primera familia de adán y eva y desde ahí el mundo se multiplica el ser humano se multiplica entonces de ahí viene la familia y la familia viene de dos personas verdad de un hombre y una mujer donde obviamente nacen los niños y entonces viene la palabra familia la familia es más de dos personas cuando usted se casa usted ya tiene su familia pero cuando tiene sus hijos ya tiene una familia más grande así que nosotros este bueno mi persona estaba meditando sobre eso y tenemos que cuidar nuestra familia no trabajé hoy y mis niños están bien contentos porque ellos saben que cuando no trabajo hacemos cosas salimos quiero decirle que no siempre tiene que tener dinero para salir con sus hijos para sacarlo a pasear un momento puede ir a un parque puede ir a una casa de alguien y salir y divertirse con los niños tenemos que cuidar cuidar nuestra familia vamos a ir ahorita vamos a salir vamos a ir a comer a todo mundo nos gusta comer y si se puede hermanos hay que hacerlo amigos si se puede hágalo y también es un día donde todo mundo está llamando a sus padres porque es un día que el mundo saca para los padres se llama día de los padres era muy tradicional yo en todas esas cosas y no es que está malo pero solía poner demasiado énfasis en eso hoy en día sigo creyendo igual lo mismo pero con una perspectiva diferente el problema es que mucha gente solamente se acuerda de sus padres hoy de igual manera el día de las madres y todo el resto del año no se acuerdan más de ellos por la gracia de Dios aunque estoy lejos de mis padres tengo la bendición de bendecirlos no un día todos los días que Dios me da las fuerzas y el trabajo para poderlos bendecir los llamo no en día de padre no en día de madre todos los días cuando pasa uno o dos días que no le llamo de verdad que los extraño mucho son mis viejos son mis padres siempre le he dicho padre es uno madre es una y no vamos a tenerlo dos ni tres veces solamente una vez así que si su papá está vivo su mamá está vivo viva todavía oiga no espere para el día el padre no espere para el día la madre llámelo dígale cuánto lo ama llamo a mi papá y le digo papá lo quiero lo amo y le digo gracias por todo lo que han hecho con mí y mis niños hoy hace ratito que estaba sentado en el sofá con ellos y me abrazaban me decían papi tú eres el papá más bueno de todo el mundo el mejor padre de todo el mundo y yo le dije la pregunta y ustedes piensan que son los niños mejores de todo el mundo y se empezaron a pensar entonces le dije bueno entonces trabajen en eso pero tratamos tratamos de ser lo mejor que podamos en nuestra familia porque la familia es una institución no por el hombre sino por Dios y así que si tiene un hijo tiene un padre el padre de igual manera busque a sus hijos los hijos de igual manera busquen a sus padres no solamente en este día sino todos los días y si pueden ayudarle ayúdenle ahora que están en vida porque cuando no estén con nosotros no importa que queramos hacer por ellos no se podrá hacer más nada así que hoy en día que ellos están vamos a aprovechar vamos a bendecirlos y vamos a decirle lo mucho que lo queremos así que la familia es una institución instituida por Dios entre un hombre y una mujer junto y aparte así que Dios me los bendiga Dios me los guarde donde quiera que estén saque a su familia si usted no trabajó hoy y no se preocupe si no tiene dinero llévelo a un parque llévelo a tomar un helado cuidemos nuestra familia porque después de Dios está nuestra familia nuestra familia está después de Dios primero Dios y luego está nuestra familia porque Dios lo dice así así que padres hijos vamos a a cuidarnos y vamos a tener en cuenta que tenemos una familia así que espero que pasen un buen día un buen fin de semana y que lo disfruten a lo máximo no solo hoy todos los días de muy gracias gracias a Dios por un día más que tenemos hoy y así que recuerde siempre este canal EPA trabajos y más en USA se trata de trabajos comidas y reflexiones tres cosas que traigo en este canal lo traigo con el objetivo de traer un mensaje al mundo a veces voy a traer una reflexión a veces voy a traer trabajo voy a traer comida así que este canal es para eso por eso me salió de ponerle EPA trabajos y más porque va a ser más que trabajos va a ser reflexiones como esta va a ser comida como algunas comidas que he compartido voy a compartir comida guatemaltecas para aquellos hombres que no cocinan que aprendan a cocinar cuando mi esposa este ha tenido a mis niños no hemos batallado por la gracia y la misericordia de Dios sé hacer prácticamente casi todo de la casa y no me da pena hago prácticamente todo cuando se necesite yo estoy ahí porque tengo una familia y la familia está instituida por Dios no por el hombre así que el mensaje de hoy cuidemos nuestra familia y en la familia hay padres hijos madres esposa todo eso es una familia padres esposa hijos o esposos hijos y padres así que esa es la familia Dios me lo bendiga Dios le guarde y nos vemos hasta la próxima bendiciones Dios 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 Gracias.